¡Suscríbete al canal! De esta manera fuimos conociendo personas que les gustaba lo que hacíamos y que compartían con nosotros esta pasión por los videojuegos. Desde un principio teníamos claro que para marcar la diferencia teníamos que apoyar cada vez que fuera posible los videojuegos desarrollados en Cuba. Conociendo así una larga lista de desarrolladores y de juegos que no tienen nada que envidiarle a desarrolladores externos. El nombre del estudio viene de un videojuego que se llama Crónomo, pero la palabra fake tiene muchos significados en inglés. Y aunque a nosotros cualquiera de estos nos viene bien, preferimos utilizar el destino. El lodo de nuestro estudio lo realizó Rosita, nuestra diseñadora. Para realizarlo se inspiró en los colores y botones del mando de Playstation. Y la mascota de nuestro canal, Peyte Chan, fue un regalo de nuestros amigos de Kite & Project. De esta manera logramos que cualquier persona con un mínimo conocimiento en medio se diera cuenta que estaba frente a un estudio dedicado al desarrollo y a la review de videojuegos. Porque sí, nosotros también hacemos videojuegos. Vemos a los videojuegos como algo más que un medio de entretenimiento. Y trabajamos para un futuro. Esos videojuegos que se quedan con todas aquellas que los pruebes. Este año ganamos una de las becas que se ofrecieron en el primer Festival Nacional de Desarregadores de Videojuegos. Y de esta manera pretendemos que se materialice un poco más esta idea del estudio de videojuegos que es feo de estudio. Somos un grupo de personas amantes de los videojuegos. Somos de Cuba y eso hace que cuanto menos seamos diferentes. Somos Feo Estudios Game y mientras vayas esta aventura, seguiremos buscando besos.